Es un proyecto nuevo que nace en el club hace cuatro años. La realidad que hoy estamos viendo el desarrollo de todo esto, así que contentos. Y bueno, también acompañando a la gente de la provincia, de estudiantes, para que puedan también replicar lo que hace el club. Así que desde ahí muy contentos por el camino que tomamos. Que no es algo sencillo, pero con la satisfacción y sabiendo que es algo que se va a ver en el tiempo. Yo creo que el deporte es un vehículo, el fútbol sobre todo es un gran vehículo. Yo no sé si en el deporte la educación es algo que falta. Porque en sí la gran mayoría de los deportes son deportes amateurs. Y la gran mayoría estudia. El futbolista no, porque bueno, por ser un deporte que tiene visibilidad, que se ve sobre todo hoy mucho más el entorno del futbolista, la vida del futbolista. Se cree que es algo sencillo, que es algo fácil y la realidad que no. Que el recorrido es muy difícil, que llega la minoría. Y bueno, nosotros también pensamos en aquel que no llega, que no tiene la posibilidad de llegar a ser futbolista profesional y que tiene que seguir su camino, que tiene que seguir la vida por más dura que sea y por más sueños que tenga.